señores yo aquí pensando que me levanté tarde hoy porque es el fin de semana me quedé en cama como canalizando ciertas cosas que he visto en las redes sociales y es el caso de las mujeres mayores de vamos no 35 es joven pero de 40 en adelante vamos a decir no mayores sino de media edad que es la mitad de la vida vamos a suponer entonces de 40 en adelante que se la pasan en Facebook en las redes sociales Instagram moviendo las chapas y lo que la gente llama como que actuando ridículas escuchen bien lo que voy a decir mire mueva sus malditas chapas que son suyas actúe como usted le dé la gana primero que nada usted tiene más derecho de estar haciendo esas cosas que las jovencitas que andan por ahí te voy a decir por qué ya tú te mataste trabajaste probablemente criaste a tus hijos y diste todo por la vida ya y seguramente cuando estaba jovencita por equio y razón ya sea porque tuviste hijos jóvenes porque tenía que trabajar y además no estaba el internet en aquel tiempo así como está ahora por lo menos no tuviste la oportunidad de mover tus chapas así que ahora que tú tienes la oportunidad ahora que tú tienes tus ahorritos y te puedes comprar la ropa que te dé la gana que te puede vestir como te dé la gana mueve tus chapas que son suyas y al que no le guste ni modo que se joda tú tienes más derecho de mover las chapas que cualquier jovencita por ahí así que muévela esa vaina es tuya coño que se joda todo el mundo